Beneficios recibidos por Dios, amén, y yo quiero que la hermana me colabore allí pasando unas diapositivas que he traído para ustedes, hoy estoy como una maestra cuando le doy clase a los niños, pero yo sé que ustedes son muy quietecitos, no va a haber problema por ahí. El tema entonces es beneficios recibidos por Dios, yo busqué alguno sinónimo de beneficio y habla de bendición, podemos seguir las otras diapositivas, entonces el sinónimo de beneficio es bendición, ayuda, favor, gracia, bien, si hermanos sabemos que hay otros más, pero yo quise como resaltar eso y empezamos leyendo las bendiciones de la obediencia, si, y yo sé que aquí en este libro hay muchas bendiciones para nosotros, muchos beneficios, cuando a uno le dicen, busque en internet los beneficios del agua, entonces uno ahí busca, los beneficios del agua, ahí sale una chorrera de cosas de todos esos beneficios del agua y uno dice, ve que bueno voy a empezar a tomar bastante agua, voy a hacer tal cosa, esto me gusta, ¿por qué? Porque es algo saludable, amén, es algo que nos ayuda para nuestra salud. Que busque los beneficios de la papaya, de la piña, de ahora está de moda la semilla de chía, entonces uno busca todo eso y uno empieza a buscar cosas porque le gusta, ¿cierto hermanos? Porque nos gusta como algo que nos ayude para la salud, para nuestro bienestar. Entonces cuando yo empecé a buscar también los beneficios que nos da el Señor, también fueron muchas cosas que salieron. Uno si se quedara aquí hablando de todos esos beneficios, yo creo que no terminaríamos nunca. Y mire como cuando estábamos aquí leyendo, dice esta parte que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, entonces es oír, ¿cierto? Es oír esa palabra y también guardar esos mandamientos que yo te prescribo hoy. Es muy importante hermanos, guardar esos mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Entonces vamos mirando, como dice, bendito serás tú en la ciudad. Vamos pasando, aquí ya hay otra diapositiva que dice el obedecer, ¿por qué? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. No estamos escuchando cualquier cosa por ahí, que alguien venga y empiece a hablar otras cosas, sino el obedecer la palabra de Dios. Qué tan bueno hermanos que si nosotros hiciéramos todo, todo lo que nos manda Dios en este libro, yo creo que serían muy distintas las cosas. Amén. Y dice, y bendito serás en la tierra. Yo creo que se pasó una en la ciudad. ¿Cierto hermanos? Que cuando uno está en una ciudad tan grande, uno yo creo que se siente privilegiado de ver tanta gente y saber de que uno tiene al Señor. Y a veces le da a uno tristeza ver otras personas y uno dice, qué tristeza esta gente como vive o como visten. Tienen una cantidad de cosas que a uno como le impacta y tiene uno que reconocer que gracias a Dios somos así, que no somos como ellos, no deseamos ser como ellos, porque yo creo que ninguno de los que estamos acá deseamos ser como los que son de afuera, sino que como somos en este momento, porque de allá fue que Dios nos sacó. También dice, que bendito será el fruto de tu vientre. Y me pareció muy bonita esa frase que dice ahí, un hijo se lleva nueve meses en el vientre, tres años en los brazos y toda la vida en el corazón. Entonces hermanos, yo sé que aquí hay mucho padre de familia, qué bueno que también usted le enseña a ese niño, a ese fruto que Dios le ha regalado, porque a veces yo veo que los padres de familia se ven como indiferentes, como a veces como que no les interesara nada de sus hijos. Y uno ve, cuando le está dando clase a los niños, uno a veces ve malestares en ellos, como falta de cariño. Ellos son necesitos, son a veces hasta mal hablados. Y yo digo, Dios mío, ¿será que eso también lo escuchan de los padres? Yo a veces hasta he tenido que ponerlos a todos arrodillados y a orar por ellos porque me da tristeza. Me da tristeza ver como que ellos no quisieran nada de Dios. Pero yo digo que también el padre de familia falta también que encamine bastante y esté atento a la voz de Dios, porque si nosotros damos mal ejemplo a los niños, ¿cómo queremos que ellos obedezcan? Nosotros somos los primeros que tenemos que obedecer. Porque yo a veces veo que los niños están para allá, para acá, el papá ni se da cuenta de dónde está su niño, o muchas veces se quedan afuera conversando, charlando, entonces, ¿cómo queremos que los niños estén aquí en el salón o estén recibiendo clase si el papá ni siquiera quiere entrar aquí al salón? Entonces, a veces hay detallitos que creemos que ellos no lo ven y ellos todos lo ven. Amén. También sigamos la otra diapositiva que habla de bendito en el campo. Amén. Y cuando estamos de pronto en una parte abierta, cierto que le damos gracias a Dios por ese paisaje tan hermoso. Porque tenemos, hay algo que lo tenemos que sacar de nuestro corazón y tener que disfrutar de eso y darle gracias a Dios por esas maravillas que Él ha hecho. La cría de tu ganado, las cosechas, los corderitos de tus rebaños, los terneritos de tus manadas. De pronto no tenemos esos, digamos, no tenemos una finca donde tenemos todo este ganado. Pero lo más importante, hermano, lo más importante es que usted y yo estamos en este lugar y Dios nos ha dado esa salvación. Es un privilegio tan grande poder decir que somos salvos. Entonces, así de pronto no tengamos ganado, no tengamos finca, no tengamos tantas riquezas, pero tenemos la mejor que es la salvación. Dice que también bendita será tu canasta. A quien no le gusta, hermanos, que cuando esté mercando le rinda la platica. Cierto que sí, cuando uno va a mercar y dice, ay, ve, compré todo y hasta me sobró. Entonces, esas son bendiciones del Señor. Porque el Señor dice que Él también nos bendecirá en esto. En tu mesa de amasar. O sea, eso quiere decir que tengamos siempre alimento, que no nos falte el alimento y que lo que tengamos le demos gracias a Dios. Alguien, un médico que ni siquiera es cristiano me decía, vea, cuando usted vaya a comer, disfrute de su comida. Dele gracias a Dios por ese alimento que se va a comer. Y también dele gracias a Dios, vea. Y si usted se pone a ver que cuando esa comida llega a sus manos, toda la gente que trabajó para poder tener uno esa papita, esa yuca, ese plátano, la carne, hay que darle gracias a Dios hasta las avenidas. Hay que darle gracias a Dios a esos hombres que están cargando esos bultos para poderlo traer a la ciudad. Y tantas cosas y eso me decía y me decía que yo decía, no, pues entonces, ¿en qué momento vamos a comer? Si le vamos a tener que dar gracias a Dios. De verdad, hermanos, si uno se pone a analizar de todo, 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 todo lo que es alrededor para poder nosotros llegar a esa comida. Es una bendición muy grande. Amén. Entonces, cada día cuando nosotros vamos a comer, oramos al Señor dándole gracias a Dios por esos alimentos. Decimos, y gracias por las manos que lo hicieron y bendícenos, Señor. Y unos tienen y no pueden, otros pueden y no tienen, pero nosotros que tenemos y podemos, demos gracias al Señor. Amén. Entonces, es porque ahí está también la bendición del Señor porque nos está dando ese alimento. Dice, bendito serás en el hogar. Como les comentaba ahorita, hermanos, de esa familia que queda ahí al lado de nosotros. Y es de verdad, es un desorden, un desorden eso allá. Y yo digo, qué tristeza. Y ellos tienen que reconocer que tenemos a Dios. Y una vez esa vecina nos dijo, yo sé que ustedes piden mucho por mí. Yo, bueno, ella sintió eso gracias a Dios porque de verdad nosotros oramos por los vecinos. Y eso que primero había como más peleas y más cosas. Y una vez yo tuve que invocar el nombre del Señor duro. Porque ese joven que vivía ahí, a la señora la arrastraba del cabello. Y yo tuve que invocar el nombre del Señor porque eso es muy triste, uno tener que ver esas escenas donde hay niños también. Y yo dije, bueno, Señor. Y ha estado la cosa como más calmada, pero a veces se oyen es ahí dentro de la casa las peleas. Entonces yo digo, no. Mire que el Señor nos da paz, tranquilidad en nuestros hogares. También dice, bendito en el camino. Así tengamos de pronto en el camino y donde estamos por fuera, ahí estamos en mucho peligro. Y a mí me gusta mucho cuando el hermano Orbey ora de despedida. Dice que nos guarde de las malas bestias, de una bala perdida. Porque, hermanos, estamos en un mundo que en cualquier momento puede pasar algo. Pero el Señor nos guarda por el camino. Amén. Aquí hay unos pasajes que, digamos, el Salmo 103. Vamos a leer él, en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya, hermanos, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Y cuáles son esos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová sea el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermano, mire todos los beneficios que tenemos con el Señor. Todas las bendiciones. Todas las ayudas. Todos esos sinónimos que yo les dije a ustedes. Ayuda, gracia. Yo digo, es que tenemos un Dios tan grande, hermanos. Que yo creo que nosotros no debíamos de desviarnos a veces a otras cosas. Sino siempre, siempre estar reconociéndolo a Él. Reconociéndolo porque Él es el todo de nuestras vidas. En Primera de Reyes, en el libro Primera de Reyes 866, dice que cuando el rey Salomón mandó a buscar el arca. Eso hubo una fiesta grande, hermanos. Creo que la fiesta duró como 15 días. Y cuando ya ellos se regresaron, libro Primero de Reyes 866, y después de ellos estar en esa fiesta, de haber recibido tantos beneficios de Dios, ellos se fueron felices. Y dice, y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Vea, hermanos, ellos se fueron gozosos, contentos y bendecían. Qué tan bueno, hermanos, que nosotros también cada que salgamos de un servicio, de un culto, lleguemos gozosos, lleguemos alegres, lleguemos dándole al Señor que bendiga a nuestro pastor, a su familia. Siempre, 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 con esa gratitud, con esos beneficios que recibimos del Señor. En el Salmo 104 también habla de esos beneficios. El 24, cuán innumerables, vea, hermanos, no hay forma de contar sus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amén. Y así, si seguimos leyendo, hermanos, cada, cada palabra es por esos beneficios tan grandes que Dios ha hecho en nosotros. Yo comparaba algo, digamos, una pareja cuando está enamorada, ellos se abrazan, ellos se hablan al oído, no se quieren como despegar, se dicen cosas bonitas. Ahí en el oído, ellos susurran cosas para que el uno se agrade al otro, así debíamos de ser nosotros con el Señor. Escuchar, escuchar y acercarnos tanto como al oído de Dios para que Él escuche nuestro susurro, de decirle a Él que lo amamos, que lo necesitamos. Tan rico, hermanos, cuando yo veo eso en unas parejas, yo veo eso tan bonito, pero cuando ya se están alejando, cuando ya esas parejas se están alejando, ya se gritan. Ya no hay palabras dulces, ni hay susurros, sino que hay es golpes, gritos. Qué tristeza, hermanos, y ahí es donde se va dando cuenta la esposa o el esposo que la esposa o el esposo se está alejando, porque ya hay esos maltratos. Entonces yo pensaba, si escuchamos a Dios, le escuchamos, Él también nos susurra en el oído y lo vamos a sentir y sentir esa presencia de Dios. Es muy linda, hermanos, de verdad que es hermoso. Y yo quiero en esta, ya para terminar, quiero compartir con ustedes una bendición, como decir una gotica de esa lluvia de bendición para cada uno de ustedes. Y yo quiero que todos se acerquen y reciban eso que les tengo acá y no se vuelvan a ir allá, sino que nos vamos a quedar acá para un momentico. Yo digo que es tan poquito lo que le damos a Dios, pero Él recibe eso también, si lo hacemos de todo corazón. Y le vamos a decir, Señor, yo quiero, yo quiero susurrar en tu oído, yo quiero darte siempre gracias por esos beneficios que recibo de ti. Y si tengo algo, si tengo algo que me impide, Señor, quítalo. Entonces yo quiero que cada uno se acerque y reciba esa lluvia, esa lluvia de bendición. Se pueden acercar y yo quiero que se queden acá para que vamos sintiendo esa presencia de Dios, porque Él está acá, Él se mueve, yo siento, yo siento su presencia, yo siento aquí que Él está, que Él se agrada por su pueblo. De verdad, hermanos, que si le damos todo al Señor y caminamos como Él quiere que caminemos, que guardemos de sus mandamientos. Que rico, hermanos, que rico, hermanos. Y quiero que cuando ya hayan recibido, es para todos, para todos, hermanos, esto, esto le alcanza, esto alcanza para todos. Yo quiero que se vengan para acá. Y también está este himno que yo quiero que cantemos y analice, hermano, este himno que es muy hermoso también. Gracias, hermano, por obedecer. Y yo quiero que guarden esta, esta gotica, esta, como esta gotica, esa lluvia de bendición y lo guarden en su corazón. Y empecemos a, y vamos a cantar este himno. Y recordemos todas estas palabras de este himno. Siendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti, no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la confusión que te necesito. Te necesito. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. ¡Aleluya! Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti. El sentir. En sentir tu presencia en mi vida, hace mucho valor. Señor, te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Señor, apartado de tu presencia no quiero seguir, es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Dígalo con todo el corazón. No quiero ser como las hojas que llevan el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. El vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy, mi Señor, si te ofendí yo. He llegado a la conclusión que te necesito y te necesito. Señor, en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Señor, te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia, no puedo seguir, apartado de tu presencia no puedo seguir. Y es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Aleluya, gloria, gloria a Dios.